¡Gracias! 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 ¡Te vas ordenado, os ordenado! ¡Vamos, Martín! ¡Buenoscientos deportes! ¡Vamos contigo, eh! ¡Fuelo! ¡Ahí está la pelea, Martín! ¡Eso, mamáito! ¡Ay, tiene esta pelea que le echas a Martín ya, Martín! ¡Abaja, Aita! ¡Eso, vete, Aito! ¡Muy bien, Andorra! ¡Muy bien! ¡Eso, defiende! ¡Muy bueno! ¡Eso, este! ¡Vamos, Lucía! ¡Muy bien, Andorra! ¡Empieza después! ¡Aquien! ¡Venga, Andorra! ¡Eso, vete! ¡Aquien, Andorra! ¡Venga, Andorra! ¡Venga, Andorra! ¡Venga, Andorra! ¡Esprende que se cansa Andorra! ¡Venga, Andorra! ¡Ah, ahí, ahí! ¡Muy bien, Andorra! ¡Ahí está, Briefo! ¡Aquí está, Briefo, eh! ¡Ahí, ahí, Andorra! ¡Eso! ¡Venga, Andorra! ¡Venga, Andorra! ¡Venga, Andorra! ¡Venga, Yong! ¡Venga, Andorra! ¡Venga, Andorra! Defietet después, eh. La tuya, venga, la tuya. Así, así, así. Vamos, bien. ¡Buenas, Goyce! ¡Espézalo, Bajka! ¡Eso es, Bajka! ¡Eso es, Bajka! ¡Bajka, Bajka! ¡Bajka, Bajka! ¡Vamos, Goyce! ¡Vamos, Goyce! ¡Vamos, Goyce! ¡Vamos, Goyce! ¡Está de nuevo! ¡Eso! ¡Espéz a esto es! ¡Bajka, Bajka! ¡Bajka! ¡Bajka, Bajka! ¡Bajka! ¡Bajka, Bajka! ¡Bajka! ¡Bajka! ¡Gracias! 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 Eso. ¡Vamos, ya lo tienes! ¡Vamos, ahí está! ¡Defensa, ataque, defensa! Contraataque, ahí está, contraataque. ¡Buena, Doni! ¡Muy bien! ¡Muy bien, Doni! ¡A vos, ahí está! ¡Muy bien! ¡Muy bien, Doni! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien, Doni! ¡Muy bien, Doni! ¡Muy bien, Doni! ¡Ahí está bueno contigo, eh! ¡La derecha, aquí! ¡Muy bien, Doni! ¡Venga, Doni! ¡Muy bien, 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 Doni! ¡Vamos! 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 ¡Muy bien, Aika! ¡Eso, Aika! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Fuera! ¡Muy bien, Aika! ¡Taquilo! ¡Taquilo, muy bien! ¡Muy bien, Aika! ¡Venga, tranquilo! ¡Baya! ¡Vamos! ¡Qué bonito! ¡Vamos! 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 ¿Quién es, juez? ¡Bien! 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 ¡Bien!